Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Salto Cruz, Juan Carlos Jiménez del periódico El Norte. Te quería preguntar cómo ha sido esta etapa de pretemporada y en específico el tema de los partidos de fútbol. Yo sé que para ustedes lo ideal es soltar el músculo, ya estar practicando o delineando el once que va a jugar. ¿Cómo te sientes en este aspecto? Porque ya faltan cuatro semanas para arrancar la liga y todavía no juegan un partido amistoso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue una muy buena pretemporada la que hemos tenido desde el inicio hasta que estuvimos ahí en Cancún. Como dices, ya empezamos con trabajos de balón, empezamos con preparativos en aspectos que está trabajando Miguel. Y se vienen los partidos en Estados Unidos, que son partidos donde tenemos que empezar a agarrar más la idea de juego. Y así empezar el torneo de buena manera. Gracias. Continuamos, por favor, con Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre, TV Azteca. Aldo, disculpa ahí, no sé, una interferencia que usted dio. Pero, ¿cómo te sientes para enfrentar la lucha deportiva interna que se viene con el equipo y que siempre ha sido muy fuerte en Tigres en todas las posiciones? Sí, hay mucha competencia. Eso es algo muy bueno en un equipo porque así a quien pongan va a rendir durante los juegos. Y es una competencia interna muy sana porque desde así nos lo ha externado desde que llegó Miguel. Que quien esté mejor va a ser el que va a jugar. Y eso a cada uno nos da una motivación para pelear por el puesto. Muchas gracias. Marifer, por favor, adelante. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un poquito el tema que te acababa de hacer mi compañero, ¿no? Esa parte de la defensa. ¿Cómo han trabajado en este tiempo? Tomando en cuenta también que no están Chaca y no están Salcedo y no van a estar al principio de la temporada. Sí, estamos trabajando todos de manera muy fuerte, cada vez agarrando el estilo de juego que busca Miguel, los recorridos más que nada en el tema defensivo. Y como dices, las ausencias pues ahorita están, pero cada jugador que está en este caso en la defensiva sabe que tiene que adaptarse y agarrar la idea de juego para estos partidos porque pues es cuando uno se debe demostrar y pues las ausencias siempre van a haber y no solo ahorita, sino durante el torneo. Muchas gracias. Roberto Flores, por favor. Gracias, Alex. Saludos a todos. Aldo, serían importantes para todos ustedes hablando de lo que hablas de la competencia, los partidos que se vienen amistosos, ¿no? Ahí muchos se jugarán quizás la posibilidad de ser titulares o tener que esperar minutos de juego, ¿no? Sí, sí, pues ahora sí que es un tema que lo va a decidir Miguel. En estos partidos yo creo que también le van a servir a él para darse cuenta de muchas cosas, de decidir cuál va a ser el cuadro que va a iniciar durante el torneo. Y como le repito, ahorita, desde que inició la pretemporada, ha sido una competencia interna muy sana y quien esté mejor va a ser el que va a jugar. Muchas gracias. Almaguer, por favor, contigo. No te escuchamos, Almaguer. No te escuchamos, Almaguer. Bueno, pero ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Bueno, Aldo, gracias por la oportunidad. Antes tenía contemplado en el ciclo que tenía antes el equipo con otro técnico que las jerarquías jugaban. Hoy se enfrenta un proceso nuevo con otro técnico. Hoy podrías decirnos tú, como alguien que está esperando la oportunidad, las jerarquías ya no tienen su puesto seguro y hay oportunidad para la banca ocupar un puesto titular. Bueno, ese tema de las jerarquías y todo eso, yo creo que siempre en todos lados donde me ha tocado jugar, siempre ha sido de manera competitiva y es lo que viene al igual a ser Miguel. Viene a que todos peleemos por un puesto. Y lo vuelvo a repetir, quien esté mejor va a ser el que va a jugar y obviamente a todos mis compañeros, incluyéndome, da una motivación porque sabes que vas a competir y eso te da para subir tu nivel porque así te exige de mejor forma. Gracias. Orlando Castelán, adelante, por favor. Gracias, Alex. Buena tarde para todos. Orlando que está en el servicio informativo Deportes. Aldo, bien lo mencionas que quieres ganarte un puesto, pero ¿qué tan difícil es ganarse ese puesto ante esos jugadores que siempre han sido titulares y más en tu posición que de repente es muy peleada y que muchos de ellos son seleccionados? ¿Cómo ganarles ese puesto tú como joven, como canterano, como lo que has venido luchando para poderte ganar ese puesto? ¿Es difícil ganarse ese puesto con estos grandes jugadores? Sí, nada, es fácil en todo el ámbito, tanto deportivo como en cualquier ámbito. Siempre hay que dar el extra porque, como dices, hay gente que ya tiene más tiempo en el fútbol, seleccionados y pues eso, bueno, en mi caso a mí me motiva a superarme y pensar en selección. O sea, siempre tener a jugadores con esa jerarquía o esa trayectoria te da para aprender cosas nuevas y a la vez para subir tu nivel y eso va encaminado a pelear un puesto titular. Muchas gracias. Javi Alonso, por favor. Gracias, Alex. Saludos, Aldo. Aldo, ahora que mencionaba lo de la selección, ¿crees que el llegar a un equipo como Tigres, este es tu segundo torneo, te acerca o acerca a diferentes jugadores a la selección? ¿Crees que por el potencial que tiene Tigres y por lo que significa ahora en la actualidad este equipo y también preguntarte si crees que arrancan en desventaja los jugadores que aportan jugadores a Juegos Olímpicos y a Copa Ouro, ¿no? Porque no los tendrán para las primeras fechas. Sí, yo creo que el estar igual en Tigres es una vitrina, más que nada porque hay mucho seguidor en todo el país del equipo y todos están viendo los Juegos de Tigres y pues jugar acá como en todos los equipos, pero no es nada fácil igual en Tigres porque hay mucha responsabilidad y claro, eso es una gran vitrina para selección y para muchas cosas. Y de lo que me comentabas, de las ausencias y todo eso, ¿puede haber alguna desventaja? Yo creo que no, porque todos estamos trabajando al máximo y a la hora que Miguel escoja el cuadro, va a ser un cuadro competitivo. Muchas gracias. Jorge Domínguez, por favor. Buenas tardes, Aldo. Jorge Domínguez para Podium Deportes. En la semana leíamos algunos artículos donde se hablaba del trabajo de Miguel Herrera en los entrenamientos y los medios de comunicación hacían diferencias entre el antiguo técnico y la antigua forma de trabajar. Tú que ya lo viviste, Aldo, ¿qué nos pudieras contar? ¿Qué novedoso hay en las técnicas de Miguel Herrera, en las palabras de Miguel Herrera y sobre todo, ¿qué diferencias puntuales notas para que este Tigres empiece a dar una nueva cara en este nuevo torneo? Sí, respetando el trabajo que se hizo con el cuerpo técnico, con Tuca, que también ha sido muy bueno y lo ha demostrado en los años que ha estado como técnico. Igual Miguel viene con ideas nuevas, cada técnico tiene diferentes ideas, estilos de trabajo y yo lo que veo que se enfoca mucho Miguel es en el aspecto técnico, en el aspecto también físico, con Giver y pues la competencia que también es muy buena. Muchas gracias. Vladimir, ¿estás por ahí? Hola, Alex. Gracias, Aldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La pregunta es que, a ver, con el plantel que tienen actualmente que han formado y con la incorporación de Florian, con el buen grupo que se les vio en esta pretemporada de playa, pues muchos hablan de que tal vez es el mejor Tigres que se ha visto en mucho tiempo y desde esa opinión, ¿tú crees que este equipo, entendiendo que Cruz Azul es el campeón, pero que este equipo es uno de los candidatos a vencer en el torneo por la unión del grupo, por el plantel, por la jerarquía, por los seleccionados? ¿Crees que este es el plantel a vencer para el siguiente torneo? Sí, claro. Vamos a estar ahí peleando los primeros lugares y peleando el campeonato. Se reforzó muy bien el equipo y por posición, posición por posición, es un equipo que tiene mucho, va a tener mucho de qué hablar en el torneo. Últimas dos preguntas. Grace Herrera, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alex, Aldo. Preguntarte, ¿cómo te sientes en lo personal? Ha habido muchos cambios de cara, pues, al torneo Apertura 2021, ya lo dijimos, director técnico, bueno, ya lo hizo a mis compañeros, incorporaciones, salidas. ¿Cómo te sientes tú en lo personal para afrontar este nuevo reto que va a ser la Apertura 2021? ¿Qué tal? Sí, siempre es una nueva motivación. claro que ha habido cambios y todo y creo que nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos más rápido para estar de buena manera, pero sí, en lo personal es motivación y ya con ganas de que arranque el torneo. Gracias. Última pregunta, Sergio, Deportrece. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Sergio Venegas, en vivo para Deportrece, Alan, te saludo a la distancia. De cara al inicio del torneo, nos puedes platicar cuál es el ánimo del equipo, porque como bien menciona, la pretemporada ha sido idónea y Tigres es el candidato idóneo a vencer y creo yo que podrían dar bastante pelea y te deseo mucha suerte. Gracias. Sí, la pretemporada ha sido muy buena y yo veo un equipo muy competitivo que vamos a tener muy buen arranque de torneo y vamos a pelear por el campeonato. Así lo veo compañero por compañero, lo veo con ese mismo objetivo y claro, te digo, es una gran motivación y ya ansiate que empiece el torneo. Muchas gracias, señores, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.